¿Qué pasa a todos y todas mi gente youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí les saludo a cumplecer un nuevo y emocionante a Let's Play de la mano de League of Legends. Traemos el episodio número 3 de URF, señoras y señores, y hoy nos toca venir con Oriana Mid. Ustedes saben, si me conocen un poco en el canal, yo no soy una persona que me gusta ir mucho a Mid, pero en este modo me dijeron que los Champions que más rotos están son Oriana, Tryndamere y Katarina si tenés una buena jugabilidad, perdón. Así que nada, vamos a tratar de romperle el orto. Tenemos una Tristana, una Mumu, una Shyvana y un Trynda. Así que nada, vamos a ver qué sale en esta partida, yo me tengo bastante, pero bastante fe. Hoy no vamos a hacer una intro ni nada por el estilo, ¿por qué? Porque me parece que no vale la pena. Por lo que estoy viendo, le estoy pokeando hasta lo que no tiene a la Katarina, lo cual es muy positivo, vamos a hacer la partida completa. Oriana se mejora primero la Q, que bueno, es la bola, y la W, lo que hace la W, cuando moves la bola, tirás como un pequeño daño mágico, y a la vez cuando tu campeón pasa por ese daño mágico, mejora su velocidad, ¿me explico? O sea, vos pasás por encima de la bola que tiraste, o quizás la tenés encima y mejorás, es decir, vas más rápido. Después tenés la E que la voy a explicar cuando llegue al level 3. Pero bueno, básicamente lo que haces es moves un poquito la Q, vas tirando la W y la vas pokeando como una campeona. La Kata ya perdió más de tres cuartos de la vida, lo cual es positivo. Ahora me mejoro la E. ¿Qué es lo que hace la E? En el caso que yo tenga la bola muy lejos, lo que hace mi E es regresarla hacia mí, o enviársela a un aliado, a un aliado básicamente, no a un enemigo. Es decir, uy, la bola está en la otra punta, pues no pasa nada. Tiro, digamos, dentro del rango, me tiro la E y me la acerco a mí, y además me otorgo un escudo. Casi siempre lo que les recomiendo en URF es jugar con un campeón que tenga velocidad de ataque, que toque, ¿viste? Ponerlo en Twitch. Vos le tirás la W, perdón, la E, que es la bola encima, entonces le das el escudo. Twitch tira la R y encima le vas tirando todo el tiempo la W y te vas poniendo atrás. ¿Por qué? Porque es como una ulti de Kled en un late. Vos te pones atrás del Twitch que tiene la E y vas tirando constantemente la W. Esa W tirada constantemente lo va a hacer ir cada vez más rápido. Por ende, vas a ganar la partida todo el tiempo rápido. Mira, ya me vinieron a gankear, gané a romper los huevos el chupapija de Warwick, pero no pasa nada. Le rompí el orto, básicamente. Se fue a la mierda, totalmente tranquilo, estoy hablando muy rápido, lo cual no es muy común en mí, pero bueno, estoy agarrándole como más la mano a esto de comentar y jugar a la vez esos clics, pim, pum, pam, pam. Como que mejoré un poquitito la calidad, creo yo, me dicen en los comentarios. Chicos, obviamente les voy a dejar a continuación las runas que estoy utilizando. Como esta cuenta creo que es level bajo, pero eso no tiene que ver porque te toca cualquier cosa, porque hoy en día viste que las runas están todas unidas. Lo que estoy usando es brujería calamidad, yo usaría a Eris para pegarle más daño mágico, perdón por el bostezo, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué me estoy mejorando? Me estoy mejorando o maxiando la Q. ¿Por qué la Q? Porque bueno, pega más, guacho. Es como tomar el vino sin soda, boludo. Lo tomás sin soda porque pega más. Z, 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 Cata, son muy malas, boludo, salí de torre la concha ahora, me estoy poniendo nervioso. Te juro que voy a sacar otro level y te voy a romper el orto, Cata. Pero el orto, ¿eh? El orto ortido. Ah, no entendí nada. Dale, Cata, por favor. Aparecí de una vez, la voy a dejar pujear, boludo, a ver si hace algo. Por lo menos vení, Catita. La concha de la lora, no me falta nada para sacar el level 6, lo cual es bastante, pero bastante, bastante positivo. Así que nada, vamos a esperarla hasta Yegua. Esperemosla, esperemosla, esperemosla. Vamos, vamos, Catita, aparecí de una vez. Uy, Cata, por favor, salí. Pero si no va a salir igual, boludo, por más que la deje pujear, es re cagona. Deja que puje, me dice el trin. ¿De qué te pensás que me estoy rascando la pija, papi? Okidoki, dale. Vamos, Cata. Vamos, Cata, venga, Cata. Cata, Cata, mueva el culo. Cata, Cata, Catarina, no sé qué hacer. La Cata no viene porque es cagona, sí, sí. ¿Qué hago si no viene, boludo? Fíjate. No, viene. Y ahora me viene Warwish, ya que estamos. Ahora sí, trinta. Pero por favor, Cata. Bien, tengo la R. Prepárense para los combos locos, chicos, eh. Ahora es cuando me voy a fedear. Escorta la bocha. A ver, Warwish, a ver, Warwish. Perfecto, kill. Cata, te vas a morir, Cata, te vas a morir. Tomá, forra, ahí tenés la ulti, papi. Bueno o no, bueno o no. No me querían cambiar a Oriana encima. Yo pedí a Oriana y me decían, no, seguro sos re manco. La realidad es que no uso a Oriana. La habré usado 4 o 5 veces en mi vida. Pero en Urf, Oriana está rotísimo. Es así de corte. Bueno, me la terminaron cambiando. Yo iba a ser, si no, Jivana. Y la verdad que Jivana es un buen campeón. En Urf tiene las habilidades rapidísimas, como todos. Pero dije, no, vamos a usar algo que rompa mucho los huevos. Y bueno, nada, veo que la botlane está perdiendo. Porque le tiraron torre. Y tengo un posteso. Y es una mierda, pero no pasa nada. Encima estoy resfriado, chicos. Es un garrón mal. Dale, Cata, apareció de una vez. Por favor. Bueno, vino la Mumu ahí a ayudar a pollear, a pollear. Bastante positivo. La Cata ahí apareció de nuevo en línea. Nos tenemos casi la Q al máximo. Le pegamos el minion, pero ella no va a salir de la torre. ¿Por qué? Porque es una cagona. Vamos a banquear. A ver, casi siempre con Oriana. Trata de sacarte... No me sale el nombre del ítem. Pero es el librito, el Morelli, no sé, chota. El de 2900, el que aparece ahí. Pero yo me voy a armar un eco de Luden porque soy un hijo de mil putas. Me armo las pociones, las reciclables, estas de mierda, de corrupción. Las de corrupción son las que son por tres. Las por don, no me acuerdo el nombre. Y le vamos a dar como unos hijos de puta. ¿Por qué? Porque si no la Cata se va a fedear. Y nosotros no queremos que una Cata se fede. Porque una Cata fedeada a otro champion que está muy roto en este modo es Jaxx. Jaxx está rotísimo. No me preguntes por qué. Está rotísimo. Chicos, este video seguramente lo van a estar viendo el viernes. Así que si lo están viendo, como siempre, les voy a desear. Porque no creo subir video hasta después. Les voy a desear un muy buen año. Mirá que ulti acabo de clavar para el año. Obviamente ya les decía en el anterior Urf una muy buena Felices Fiestas. Pero les voy a desear un muy buen 31 y primero. Traten de no tomar mucho, lógicamente. Si toman, tomen con responsabilidad. Si van a manejar, por favor, no tomen. Y si son menores de edad, no tomen. Porque hace mal, muchachos. Les va a arruinar la vida. Les va a dejar panza de borracho. Y ustedes no quieren eso. Ustedes quieren ser sanos, creo yo. Era la ulti que le acabo de meter a los dos. Ustedes quieren ser sanos. Y si quieren ser sanos, me acabo de errar una kill. Cata, Cata. ¿Qué pasa, Cata? Te reba y tí mal. Ay, chiquito. ¿Cómo te la comiste? Bueno, como siempre, desearles un muy buen año, chicos. Y nos vamos a ver recién. Más o menos entre el 1 y el 2 de enero. No sé qué voy a traer al canal. Voy a dejar una votación al inicio. Que ustedes seguramente van a haber votado. Y si no, vuelvan atrás del vídeo y me votan, carajo. A ver, a ver. Podría haber tirado, pero no me mandé. La verdad que fui medio pelotudo. Ya tengo ulti, así que... ¡Ay, qué pasó! Sabés que lo cagué. Porque me llegaba a tirar la ulti y yo me moría. Muertísimo, che, loco. No me para nadie, eh. No me para nadie. Así que nada, chicos. Muy buen año. Disfruten con sus seres queridos. Con sus amigos. Si tienen alguna pareja con su pareja. Disfruten porque la vida, como todos dicen, es una sola. Y hay que disfrutarla. Yo disfruto la vida día a día. La verdad que soy así. Soy una persona que me gusta... Como pensar las cosas, las situaciones. Antes de actuar. Por ejemplo. ¿Por qué subís vídeos a YouTube? Y la verdad porque es algo que me entretiene y me gusta. Lo siento como un pasatiempo y me despejo. No es que lo subo por obligación. El día que yo sienta que es una obligación para mí, voy a dejar de subir. ¿Cuándo no subo vídeos? Y lo vieron. En época de clases se me complica a veces porque ustedes piensan que estoy en la universidad. Y es bastante complicado. Pero bueno. Me tiro como un campeón acá. Y mirá, mirá la kill que me acabo de clavar, boludo. Fichate ese triple que me acabo de mandar, papá. Ya estoy refedeado. Pero bueno, chicos. Es depende la actitud que le pone cada uno. Bueno, yo no estoy usando YouTube para vivir de esto. Yo lo uso porque me gusta, porque me entretiene. Y porque la realidad es algo que, no sé, me hace feliz. Me hace feliz subir vídeos. Y que aunque sea dos o tres personas me digan. Facu, me encantó el vídeo. O me cagué de risa. O sos el mejor. O lo que sea. Así como también están mucha gente que te caga a putear. Y te dice, Facu, sos un desastre. Esto, lo otro. Y está todo bien. Se respeta. Son comentarios. Cada uno tiene su pensamiento. Ahora, lo que no me gusta es, por ejemplo, cuando vos estás haciendo un vídeo. Y quizás de la nada te viene uno y te dice. No, sos un rato de mierda. Y vos tenés que... O vos te estás copiando de tal canal. A ver, macho. El contenido de YouTube es libre. Cada uno hace lo que quiere. Bardo, la flasheaste como un campeón. Pero bueno, es depende de cada uno. Por ahora no me lo hicieron nunca. Pero bueno, ya me va a tocar en algún momento. Chicos, tenemos 14.000 subs. Me encantaría llegar a los 20.000. La verdad que es como mi meta. Siempre, desde que empecé en YouTube, dije. Me encantaría llegar a los 20.000. Porque 10.000 es como... Es un re logro y eternamente agradecido. Pero llegar a los 20.000 es como... ¡Wow! 20.000, ¿me entendés? Como que te sentís más pro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Che, hace mucho que no he comentado una partida tan... Tan así seguido, largo, tan rápido. ¿Viste? Es como... Me solté bastante. Bueno, Bardito, te vas a morir. Qué bien la hiciste. Me pongo el escudo. A Mumu. A Mumu, a Mumu. Yo te cubro. Dale, dale. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Ay, boludo. Qué easy. La puta madre. Qué... Ay, les rompí el culo. Pobre gente. Pobre gente. Pobre gente. Ojo a Mumu. Te van a romper el orto. Pero bueno, yo me voy a apoyar la midlane. Bien, perfecto. A Mumu. Listo, se mueren. Se mueren, se mueren, se mueren. Se van a morir. Se van a morir, se van a morir. Se van a morir. Se mueren, se mueren, se mueren. Ay, qué lástima. Te moriste justo. Te tendría que haber tirado la E, pero no me... No me había... Y bueno. Ya están viendo más o menos lo de la E. Ese círculo que tengo alrededor. Es el rango de la E. El que la tiene puesta se va a ese círculo y la pierde. Ay, Tristi. Te tiré escudo porque soy un capo. Bien, perfecto. Oh, por Dios. Qué gran persona. Igual no me moría. Qué gran persona. A ver, aparezca alguien. Pasa que Kaylin en este modo no está muy bueno, boludo. ¿Qué querés que te diga? Es así. Lo que tiene es que tiene la ulti muy rápido y eso beneficia un montón. A mí lo que me gustaría es haber jugado a Jinx en este modo. Es algo que me parece muy divertido. O un R al tirarlo muy rápido. Ahora voy a probar a ver si puedo jugar otra partida. Pero bueno. Es depende de lo que toque, chicos. Tampoco me voy a andar calentando muchísimo. Como les estaba diciendo antes. Esto lo hago porque me gusta. Se los vuelvo a decir. Lo que también estaba diciendo antes. Estoy refediado. Y bueno, obviamente como siempre. Disfruten el año con todos sus seres queridos. Ya les dije. Si pueden no tomar, chicos, no tomen. No es bueno tomar. La realidad es esa. Pero bueno. Está en cada uno. Algunos son grandes. Y los que son chicos. Se los digo con toda la onda del mundo. Como amigos. No digan como padre. No sean boludos. No tomen. Hace mal. Todo piola. Así que nada. Tratamos de mandar un mensaje positivo. Porque ustedes casi siempre me dicen. Eh, Facu, puteas mucho. Yo soy así, chicos. Igual como que la actúo un poquito. Pero a mí lo que tiene es que los juegos como el Getting Over. O juegos así. Que son como medio de estrategia. A mí me ponen nervioso. Pero por ejemplo el Lord. Si me tocan cuatro troll. Voy a decir que troll de mierda. Que se yo. Pero no voy a empezar los gritos. Como me pongo el Getting Over. Que el que no lo vio. Voy a dejar el video. Eh, para que lo vean en la descripción. Y acá al final. Pero no me pongo tan loco. Porque es como que ya conozco mi comunidad. ¿Me entendés? Ya conozco lo que es LAS. En VR no pasa. Si ustedes quieren que suba un video en VR. Me avisan en los comentarios. Chicos. Estoy rompiendo el orto. Pero. Es como es otra cosa. ¿Me entendés? Porque el Lord ya lo jugó hace más tiempo. Yo no sé. Hay algo que les voy a contar. Que no sé si lo sabían de mí. Ustedes sabían que yo jugaba al Gans. Guns. Hay videos en el canal que uno conoce. Se puede ir a fijar. Facu Place Guns. Tiran en Google. O en YouTube. Y va a aparecer. Tengo un par de trailers y así. Pero no era de mis mejores épocas. Yo. La verdad que. Jugué. Más de 10 años al Gans. Es un juego que me gustaba un montón. Acabo de errar esa ulti. Pero me los maté a los dos igual. Bueno. Es un juego que jugaba un montonazo. ¿Me entendés? Me encantaba. Y básicamente. Lo dejé. Porque bueno. Las etapas de la vida. Uno a veces se cansa de jugar tantos años. Un juego. Depende de cada uno. Pero jugué 10 años. Desde los. Desde los. 6 años. Hasta los 16. Jugué. Era una cosa que. Era un juego que me encantaba. ¿Me entendés? Ahí. Muerta. Pero boludo. Le pego una Q. Y se muere. Un doble ahí. Quizá me tiré un triple ahora. Bueno. Nada. Como digo. Por las cosas de la vida. Uno deja de jugar a veces algunos juegos. Pero bueno. Cosa que pasa. Che. El Warby me tira. El Warby me tira. Que me la tiene jurada. 21-0. Boludo. Que hijo de puta. Pero bueno. Me acuerdo que era el server. Estaba el Prismax Guns. Había muchos usuarios que. Bueno. Me cagaba. Risa. El que conoce Guns. Me pondría a nombrar varias cosas. Pero hay algo que me acuerdo. Si vos jugabas al Prismax Gun. Y jugabas hace años. Te tendrías que acordar de un chabón. Que me hacía cagar de risa. Que era Ezequiel G. El chabón era Ezequiel G. Estaban dos. Tres tipos de jugar. O modo de jugar al Guns. Tenías el modo de los que jugaban con escopeta. Que era lo más común. En el server. En esa época. La gente que jugaba con pistolas. Que era para los que eran. No sé. Se hacían los vivos. Pero nadie le pegaba con la pistola casi. Y tenías. Los S.Priar. Los S.Priar eran. Le decían los petes del server. ¿Por qué los petes del server? Porque jugaban con metralleta. Básicamente. Bueno. Es una boluda. Volviendo al tema. Me acabo de hacer el heraldo. Nadie quiere el heraldo. Agárralo. Lo triste. Yo no lo quiero. Chupame un huevo. A ver cuánto le pego al Blue. ¡A la mierda! Le pegué 2.000. Boludo. ¿Ves? Yo en esta cuenta. Soy level. 10. Boludo. Ya me tocó controlar a alguien. Que es level 60. Por ejemplo. La cátara. Es platino 5. Perdón. No. No quiero ser abusivo. Pero bueno. No pasa nada. Es como. Me chupo un huevo. Mira el triple que me acabo de mandar. Amigos. Ya está. Re feed. Voy a poner en el título. Tutorial. Cómo usar a Oriana en Ur. Dejame joder. Por favor. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos Bardito. Voy. Voy por vos. Bien. Qué bien Bardos. ¿Qué fue esa ulti? No amigo. Le pego una Q. Y mueren. Es increíble lo que pego. Otro personaje que pega mucho en este modo. Es Jax. Por favor. Jax. Lo que pega en este modo. Me tocó una partida. Jugar contra un Jax. Que le ganamos la partida. Porque se cancherió. La ulti. Pete que acabo de mandar. Pero la ganamos. Chicos. Estamos ganando. Ya saben que si les gustó. Por favor. No olviden suscribirse. Dale like. Y comentar. Quédense hasta el final del video. Van a ver. Dos videitos especiales. Para que vean y se rían un rato. Me acabo de morir como pelotudo. Pero no pasa nada. Mi nombre es FacuPlay. Chicos. Espero que hayan disfrutado el video. Y un muy buen apoyo. Para ver si quieren otro videito más de Urf. Antes que termine el año. Hasta la próxima. My little fucking bitches. Buen año. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!